Ese lugar lo quiero yo, solo es uno, solo es uno Ese lugar me enamoro, solo es uno, solo uno Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México Toma que toma en México, y Marijuana en México I will dominate the game with the fly sound I really don't flex, I finesse hold up Record says you know I'm about to blow up Party over here and I never show up Living on my own, swimming in tequila Party all night, looking for Juanita Tu callita aquí and I'm going down, down, down Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México Toma que toma en México, y Marijuana en México Y si tus ojos me roban, quédate cerca ahora Los sueños quiero contar Llega la tarde y todas, todas las flores lloran Volvemos a enamorarnos Y Marijuana en México Y Marijuana en México Volvemos a enamorarnos Volvemos a enamorarnos Volvemos a enamorarnos Gracias por ver el video.